Soy el suelo a tus pies La pulga que te mueve de la piel Soy yo, el que mueves Si eres ave soy un pez Soy los dados jugando ajedrez Soy yo, el que no ves Subiremos hacia abajo Patearemos con las manos Así estamos tú y yo al revés Si te da por llover Soy la arena que se puede deser Soy yo, el que no ves Y si te da por correr Soy el chicle pegado en tu suela Eso no rima Aquí estoy Aquí estaré Si no me ves, escúchame Aquí estoy Aquí estaré Si no me ves, escúchame Aquí estoy Aquí estaré Si no me ves, escúchame Aquí estoy Aquí estaré Si no me ves, escúchame Aquí estoy Aquí estaré Aquí estaré Si no me ves, escúchame Subiremos hacia abajo Batearemos con las manos Batearemos con las manos Vamos y yo al revés Subiremos Subiremos Gracias por ver el video.